Tenemos entrevistas para hablar también de lo que está pasando en la región, temas internacionales y nos vamos a ir hasta la Argentina, que tiene también problemas con sus universidades. Recordarán que en Bolivia el pasado viernes, jueves y viernes, se iniciaron medidas de presión de las universidades bolivianas. En la Argentina hay un tema ya que lleva más tiempo, pero es un problema también presupuestario. Para hablar de este tema, quiero saludar en esta mañana a Héctor Bernardo, analista internacional que está con nosotros. Héctor, un gusto saludarte. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. ¿Qué tal, Milton? Un placer estar contigo. Bueno, coméntanos y para ponernos un poco en contexto, ¿cuál es la situación en este momento de las universidades públicas en la Argentina? Y esto va tanto a generar problemas que incluso hay varios titulares que leíamos, universidades en pie de guerra. ¿Así es? Así es, Milton. Entre otras cosas, además, yo soy docente universitario también, así que soy una de las partes también de este conflicto que se está dando, o acompaña una de las partes, en el sentido de que los docentes universitarios hemos perdido un gran porcentaje de nuestro salario. Ustedes en Bolivia saben bien que la inflación en Argentina se disparó en el último tiempo, que ya venía una inflación alta durante el gobierno de Alberto Fernández, pero esa inflación era acompañada con aumentos de salario. Con el gobierno de Javier Milei se inició primero una gran devaluación, una devaluación, el dólar pasó de estar 360 pesos a estar 860 pesos, y ahora está cerca de los mil pesos, o sea, hubo una devaluación de alrededor del 150%, y a pesar de ello, los sueldos no se recompusieron acorde a esa devaluación, que implicó también un aumento del costo de vida, hubo también un aumento de las tarifas de electricidad, de las tarifas de gas, de las tarifas de transporte, pero sobre todo las tarifas de electricidad y de gas aumentaron alrededor de un 300%. El transporte pasó de estar 60 pesos argentinos a estar 450 pesos argentinos, o sea, un aumento exponencial. La comida, digamos, todo un aumento enorme, y los salarios no aumentaron en esa proporción, hubo un aumento mínimo. Al principio de año un gran conflicto, porque incluso ni siquiera la partida para el funcionamiento de las universidades, o sea, que para que las universidades pudieran pagar, ese aumento de luz existía, ese aumento de las tarifas de electricidad, de gas, hay universidades, sobre todo las universidades de las ciencias duras, las universidades de ingeniería, de informática, que necesitan tener muchos sistemas conectados. En ingeniería hay maquinarias específicas que los alumnos tienen que usar para trabajar y para aprender en su carrera, en distintas facultades, hay ni hablar de las facultades que tienen que ver con química, o los laboratorios de las facultades que necesitaban, también demandan un gran consumo eléctrico. Bueno, no existía el financiamiento para poder, que las universidades pudieran pagar esos costos. Hubo una gran protesta en abril, a principio de año, y el gobierno cedió en dar el dinero para que las universidades funcionaran. Solo para eso, para que se pudiera pagar la luz, o sea, la electricidad, el gas, pero no para que se aumentaran los salarios de los docentes. Los salarios de los docentes universitarios se vieron destruidos con estas medidas del gobierno de Javier Milley, que después, si querés, te digo específicamente por qué siento yo que se toman en parte estas medidas, ¿no? Pero, te decía, se vieron destruidos. Hoy el promedio de un docente universitario, de la mayoría de los docentes universitarios, no de los que tienen los cargos más altos, pero sí de la gran mayoría de los que tienen los cargos más bajos, que son los que están en contacto todo el tiempo con los alumnos, es alrededor de 150 dólares. Cuando la canasta básica en Argentina, la canasta básica alimentaria para poder comprar, está arriba de los 300 dólares. O sea, no, no se llega con ese salario ni a la mitad de lo que es la canasta básica alimentaria en Argentina. Héctor, y leo un dato que quiero pasarlo y tú nos confirmarás aquello. Se calcula que el 70% del salario de los docentes, o más bien, el 70% de los docentes universitarios en la Argentina, están viviendo con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Esto es así? Es así, Milton. La línea de la pobreza en Argentina está, además, que se dio exponencialmente con las devaluaciones y las medidas del gobierno de Javier Milley. El gobierno de Javier Milley, y en esto tenemos que ampliarlo, no se puede quedar solo en relación a los docentes universitarios, pero son una de las víctimas de estas brutales devaluaciones, de esta transferencia de recursos hacia las grandes empresas en detrimento de los trabajadores. Las medidas que tomó el gobierno de Javier Milley, desde que asumió hasta la actualidad, han impulsado, han expulsado a 5 millones y medio de personas, sumándolos a la línea, a la pobreza. O sea, hoy por hoy hay más de 5 millones más de los que había antes por debajo de la línea de la pobreza. Y entre ellos están los docentes universitarios, que como bien decías, alrededor del 70% de los docentes universitarios, que son la mayoría de ellos los que tienen cargos simples, porque ahí pueden mostrarnos en algunos medios de comunicación que hay algunos docentes que tienen buenos salarios, pero son los que tienen los cargos más altos, los que están con dedicaciones exclusivas, que además de dar docencia, hacen investigación, y no pueden trabajar de otra cosa, tienen que dedicarse 100% a la universidad, la gran parte del día, desde que se levantan hasta que se acuestan, trabajando en la universidad, o a veces incluso tienen cargos de gestión, como decanos o algún tipo de rector. Pero solo esos son los que tienen salarios que les permiten llegar a fin de mes. Y con lo justo, porque como digo, los precios en Argentina, tanto del transporte, de los servicios, como de los alimentos, se han disparado exponencialmente. La gran mayoría de los docentes están bajo la línea de la pobreza. Y esto tiene que ver con una mirada que Milay tiene sobre lo público, sobre la educación, sobre los servicios. Milay, de hecho, fue docente de la universidad pública, duró muy poco tiempo como docente de la universidad pública, por su actitud violenta, ¿no? Así como se lo ve en los discursos, gritando, insultando, según narran quienes fueron alumnos de él, era así como profesor, ¿no? Insultaba, maltrataba a sus alumnos, y por eso duró muy poquito tiempo como docente en la Universidad Pública, en la Facultad de Economía de Buenos Aires. Pero, más allá de su rencor personal con la universidad, lo cierto es que él tiene un desprecio enorme por todo lo público. Y no solo él, sino el sector al que él representa, su ministro de Economía, Sturzenegger, que es su principal asesor económico, el propio Mauricio Macri. Tiene una lógica, recordemos que en Argentina la universidad pública es gratuita, es gratuita para todos, es gratuita para el que tiene dinero, para el que no tiene dinero, para el argentino y para el extranjero. Porque creemos que así debe ser la universidad pública, porque eso enriquece a la universidad, y una universidad enriquecida, desde ese lugar, enriquece a la sociedad, le hace muchísimos más aportes, le hace una sociedad mejor. Yo siempre le digo a mis alumnos que yo como alumno, aprendí mucho de mis docentes, pero también aprendí mucho de mis compañeros, de mis compañeros que eran de otros países, eran de otras regiones de la Argentina, tenían otras conmovisiones porque eran de otras clases sociales. Entonces todo eso va enriqueciéndome muchísimo a mí y eso también me permite a mí hacer un mejor aporte a la sociedad y comprender mejor los fenómenos sociales que están pasando para tratar de comprometer con esos fenómenos sociales. Y mi ley tiene un rechazo profundo por todo lo público y en especial por estas cuestiones. Y lo ha demostrado no solamente una, sino muchísimas veces y esta es una vez más. Hace dos semanas tengo entendido que mi ley ha vetado esta actualización de recursos que se realiza a la universidad, que tú lo dices es mínima, pero por lo menos se daba una pequeña actualización. Sin embargo, hace dos semanas ha decidido definitivamente vetar. No hay más plata para la universidad pública en la Argentina pese a los incrementos de costo de vida que se tiene y de servicios que la universidad, pese a ser pública, también tiene que pagar Héctor. A ver, ¿cómo se asume esto? Y además, ¿cuántos universitarios existen en las universidades públicas en la Argentina? ¿Cuántas personas se ven afectadas entre docentes y universitarios? Bueno, estamos hablando de millones de personas porque solo para darte algunas cifras, las que tengo más en la mente en este momento, la Universidad de Buenos Aires, solo la Universidad de Buenos Aires, conocida como UBA por su siglo, Universidad de Buenos Aires, tiene 300.000 alumnos. Solo la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de La Plata tiene 80.000 alumnos. Ahí ya tenés cerca de 400.000 alumnos, más los docentes para cerca de los 500.000 personas afectadas. Y tenés la Universidad de Córdoba, la de Rosario, la de Bahía Blanca, las universidades del Conurbano, la Universidad Tecnológica Nacional que está en todo el país, las universidades del Norte y del Sur Argentino, las manifestaciones que se han hecho en defensa de la universidad, a lo largo y a lo ancho del país, han sumado millones de personas que no solo son alumnos, docentes, familiares de los alumnos y los docentes, sino que son personas que comprenden lo que decía hoy, la importancia de la universidad pública, la importancia de permitir el acceso a los sectores más vulnerables. Yo suelo dar este ejemplo personal, que bien no siempre es grato, digamos, tener que personalizar las cuestiones, pero yo soy hijo de dos obreros semi-analfabetos. Mi papá aprendió a leer recién a los 20 años cuando le tocó hacer el servicio militar y mi mamá solo pudo hacer primer grado del colegio primario. Y sin embargo, porque existe la universidad pública y gratuita en Argentina, pude acceder a esa universidad, pude formarme, pude recibirme con un título universitario, pude ser profesor hoy, pude escribir libros, pude ser periodista, he dado conferencias en distintas partes del mundo, sobre todo en distintas partes de América Latina, Cuba, Panamá, Brasil. Estoy siendo entrevistado hoy desde otro país, desde Bolivia, para contar esta realidad. Pero todo eso lo puede hacer el hijo de un obrero o de una pareja de obreros semi-analfabetos porque existe la posibilidad de acceso a la educación pública y gratuita. Milley, Macri, Sturzenegger, Caputo, no quieren eso. Ellos quieren que el hijo de un obrero solo pueda soñar con ser obrero. Que el hijo de una mujer que limpia casas solo pueda soñar con limpiar casas. Y que los que accedan a la universidad sean los sectores enquistados del poder que siempre tuvieron ese privilegio y que no lo ven como un derecho para todos. Una mentalidad que data de los 70, 80, cuando grandes dictaduras e intereses económicos restringían, Héctor, la educación al más pobre. Porque, claro, el más pobre tenía que dedicarse a trabajar para las empresas de los más ricos y no tenían derecho a estudiar. Y, claro, lamentablemente, esto se está volviendo a retomar y las universidades públicas se están quedando sin dinero. Y digo universidades porque, yo lo decía al comenzar, Bolivia está pasando un problema no similar porque no le están reduciendo pero la cantidad de recursos que ha habido reducción del IDH le genera una reducción también a la universidad. Ya no tienen dinero para poder terminar la gestión 2024, por ejemplo, y están también en medidas de presión que están asumiendo. Ahora, las medidas de presión que se están asumiendo en la Argentina Héctor, tengo entendido que hay toma de instituciones, incluso gente pasando clases en las calles como creo que se replicó en Santa Cruz acá en Bolivia, pero ¿cuánto tiempo ya de medidas de presión van y cuál es la proyección que se tiene? ¿Esto va a continuar? ¿Se va a empeorar? Esto sin duda va a continuar y va a empeorar en una tensión muy grande porque el gobierno de mi ley no quiere ceder, no quiere recorrer conocer la deficiencia que están viviendo los docentes. Como vos bien señalabas, el Congreso, además, en una actitud del gobierno de mi ley totalmente antidemocrática, el Congreso argentino, tanto en su Cámara de Diputados como en su Cámara de Senadores, votó una ley de actualización del presupuesto universitario. Esa es la ley a la que vos hacías referencia que mi ley vetó hace aproximadamente 15 días. él eliminó esa ley como también lo hizo en su momento con otra ley que tenía que ver con la actualización de las pensiones y las jubilaciones de los adultos mayores que han perdido, son de los sectores más dañados por las medidas de este gobierno y han perdido muchísimo de su poder adquisitivo. se proponía solo recuperar una mínima parte del poder adquisitivo que habían perdido, ni siquiera todo, sino una mínima parte del poder adquisitivo que habían perdido, también votado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados y otra vez el gobierno de Javier Milay vetó esa actualización de las jubilaciones y las pensiones porque se dedica a atacar a los sectores más vulnerables, a los pobres, a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores que necesitan realmente la contención del Estado y él como lo ha dicho, lo ha dicho públicamente, odia al Estado y quiere que el Estado sea destruido. Esto es lamentable viniendo desde un presidente, ¿cierto? Y bueno, esto ha generado un conflicto que va a seguir. Las medidas de fuerza están desde el principio de año, como te decía, primero para que se garantice el funcionamiento de la universidad, se garantizó mínimamente el funcionamiento de los gastos administrativos, no los gastos de la electricidad, los gastos del gas, algunos gastos básicos, pero no se han garantizado los sueldos y desde aquel momento se sigue la lucha y sobre todo se recrudeció la lucha en las universidades desde el veto de mi ley a la actualización del financiamiento universitario. desde ahí empezaron las tomas en las facultades, en las distintas facultades de las distintas universidades de Argentina, hay muchísimas facultades, yo no tengo el número exacto ahora, pero hay muchísimas facultades tomadas, hay clases públicas, hay manifestaciones, la semana pasada aquí en La Plata hubo una manifestación grande como hacía mucho tiempo, no se la veía, cuadras, cuadras de personas con antorchas, se llamó la marcha de las antorchas, cuadras y cuadras de personas con antorchas, con materas, con bombos, reclamando financiamiento para la universidad y mejora para los docentes, los alumnos están muy preocupados y el presupuesto universitario con esta evaluación que sigue, con esta inflación que mi ley dice tener controlada pero que sigue, la inflación está disparadísima en Argentina sobre todo por la primera devaluación y porque mes a mes sigue aumentando todo un 5%, está bien, no aumenta un 10% como aumentaba el año pasado pero sigue aumentando un 5% todos los meses y los salarios no, entonces todos los meses se pierde un porcentaje del poder adquisitivo de los trabajadores, todo eso lleva a que ya sea anunciado el año que viene no alcanza el presupuesto anunciado para las universidades para que haya funcionamiento tiene que ser de más del doble y ni hablar de los salarios pero bueno el gobierno de mi ley sigue en una postura intransigente sigue en una postura de intentar destruir las universidades públicas y esto va a seguir con un conflicto profundo. Pero este tema no es solamente con la universidad Héctor porque desde que comenzó la gestión con la educación Javier Milei tuvo una posición muy cruda se degradó de ministerio a secretaría lo que administra la educación en la Argentina y además y para graficar este tema del problema económico que tiene la Argentina con la educación quiero compartir contigo y me dirás si esto es cierto el 2023 del Producto Interno Bruto de la Argentina se destinaba 1.48% solo 1.48% a educación el 2024 para este año está previsto 0.88% que es menos de 1% para educación del PIB de la Argentina y para el 2025 Héctor se dice que esto o más bien el 2024 0.91% y para este año o para el 2025 bajaría 0.88% o sea este es un es una baja continua que pone en riesgo la educación de todos en la Argentina así es porque además ya lo ha dicho en mi ley durante su campaña y lo ha dicho en varias entrevistas él cree que la educación tiene que ser privada el Estado no tiene nada que hacer ni en el sistema educativo ni en el sistema de salud cree que tanto el acceso a la salud tiene que ser para que los que lo puedan pagar el acceso a la educación tiene que ser para los que lo puedan pagar y que todo tiene que estar en manos de los privados y que solo invierte en y eso también se puede ver claramente en el presupuesto invierte en la fuerza de seguridad ¿por qué? porque estos modelos solo se sostienen con represión entonces todo este dinero que se quita a educación que se quita a salud que se quita a la seguridad cotidiana porque en la cotidianidad sigue habiendo cada vez más violencia crece el narcotráfico en las costinas sobre todo en zonas como las de Rosario por ejemplo donde el narcotráfico está cada vez más enquistado crece el narcotráfico crece la delincuencia se reduce el acceso a la educación se reduce el acceso a la salud se deterioran las condiciones de trabajo pero se invierte en fuerzas represivas para tener contenida a las personas que inevitablemente ante esta realidad van a salir a protestar por sus derechos como están saliendo hoy las universidades y la única respuesta que estos gobiernos neoliberales y de derecha tienen son la respuesta autoritaria de la represión es un tema muy amplio podríamos quedarnos horas charlando de aquello y por supuesto dándole a conocer a la gente la situación y la postura de estos gobiernos de ultraderecha gobiernos que lo que pretenden es eliminar todo lo público y generar una privatización total pero vamos a estar en constante contacto porque esto todavía va a continuar en la Argentina Héctor un fuerte abrazo desde Bolivia fuerte abrazo Milton y quedo a disposición para seguir charlando con ustedes siempre es un placer muchísimas gracias muy amable Héctor Bernardo ha estado con nosotros analista internacional además docente universitario en la Argentina hablándonos de esta reducción presupuestaria que continúa para las universidades y la educación en la Argentina denuncias que ya han generado o reducciones más bien que ya han generado fuertes protestas en la Argentina toma de instituciones y la amenaza de mantener toda esta situación si es que no se cambia de postura desde el gobierno de Javier Miley reducción en el presupuesto para las universidades el 70% de los docentes se encuentra por debajo de la línea de la pobreza si hablamos de sus salarios y la reducción del porcentaje de la utilización de recursos del producto interno bruto ha bajado del 1.48 el 2023 a 91 este año y para el próximo año va a bajar a 0.88% del producto interno bruto lo que claro alarma a la población en la Argentina y han manifestado que las protestas van a continuar regalaremos un seguimiento también a este tema hacemos un saludo